¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de la segunda parte de Fight Night at Freddy's 2 Probablemente están viendo que mi apariencia luce un poco raro, pero es porque más o menos les explico Para el momento vamos a empezar, la noche 2, como lo prometí, lo prometido es deuda En el video pasado puse una anotación que decía que si llegaban a más de 50 mil me gustas, pues subía la parte 2 el siguiente día Así es, Fernanfloo subiendo videos dos días seguidos, carajo, es que el mundo se va a caer Es la señal del apocalipsis, pero bien, les explico más o menos por qué luzco diferente Estoy usando lentes y mucha gente va a decir, Fernan, ¿ahora usas lentes? ¿Qué carajo? No, o sea, yo he usado lentes siempre para editar, o sea, no lo necesito realmente, pero para editar Como ya saben que yo soy un, yo soy un, yo soy un sujeto que pasa mucho tiempo en la computadora Pues después de 6 horas tras estar frente a la computadora, pues se me cansa la vista y necesito lentes para ayudarme a eso Pero no es que necesite realmente, pero bueno, ¿por qué les estoy contando esto? También, eh, coño, la caja, me recién me acabo de bañar, son las 6 de la mañana Así que probablemente noten, no sé, me noten un poco raro porque me voy levantando y me acabo de bañar Así que, ¿qué les puedo decir? Tengo diferentes facetas en mi vida y... Y hacer videos a las 6 de la mañana y despertar a mis vecinos es una de ellas Pues bien, eh, ya es la noche 2 y... Eh, leí los comentarios del primer video y creo que ahora, en teoría, debería saber cómo evitar que los muñecos asesinos, pues, me violen Que no me gusta que me violen, por cierto Ah, esta caja musical se supone que es para el payasito que sale de esta cajita ¿Han visto esos juguetes de que le dan cuerda y cuando se acaba la música, sale el payasito? Pues bien, esta música es parecida, sale un payasito si se acaba Así que, hay que estar pendiente de eso O sea que eso me indica que, por algún momento, Foxy Antiguo me va a aparecer ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Cuidadito, cuidadito con lo que haces, mi amigo, cuidadito A ver Ah, le estoy tratando de dar cuerda Lo más... Hola, Bonnie ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tócame una canción ahí Una de Shakira, ¿no? Vete, vete, chica Te gusta verme en los baños, ¿verdad, chica? ¿Dónde están los baños? Foxy ahí Y ahí está chica en los baños La niña desapareció Hola ¿Ves cómo me dice hola? La desgraciada No, 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 no quiero hablar contigo, por favor Vete a la, vete al chorizo, vete al chorizo, vete al chorizo ¡Oh, oh, oh! Ahí está Ahí está Deja de decirme hi ¿Qué maldita perra? Vete, vete No, por favor No, por favor Se fue, se fue Freddy, Freddy, Freddy no me asusta tanto Aunque Bueno, sí me asusta No le voy a dar mentira Me asusta, pero Tengo que vigilar ¿Dónde está chica? Perfecto, ahí está chica Tranquila, tranquila Bonnie, no vayas a entrar a la rejilla del aire acondicionado Porque aparte de que me quedo sin aire Y no te puedo estar vigilando todo el día No, es jodidamente increíble La noche 2 Y ya me aparecen por todos los putos lados Los malditos ¿Animatronics? ¡Oh, no, chica! ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! Lo siento, pero es que no puedo alumbrar el frente ¿Y? Hola, Bonnie Hola, Bonnie Bien, bien, bien Tenemos a Freddy que me está stalkeando desde hace 20 horas, carajo ¡No! No te rías de mí No te rías de mi hija De tu puta madre A ver ¿Ves? No puedo poner la luz No puedo poner la luz ¡Oh, no, Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy Kruger, por favor! ¡No me hagas nada! ¡Vete, vete! ¡Mira cómo te alumbro, perra! A ver ¿Dónde está, chica? ¿Dónde? ¡Oh! 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 ¡Calma! 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 Que no ha pasado nada aquí ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mira! ¡Se va a salir el payaso! ¡Se va a salir el payaso! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Se ríen de mí en mi cara! ¡Eso es increíble! ¡Y ahí está Foxy! Foxy versión antigua ¡Váyanse de aquí! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡En cualquier momento! ¡Saltan y me cagan! ¡Ah! ¡Oh! Al nomás salir Yo pongo la máscara Porque no sé Qué me puede deparar el destino Bien Bien ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vete de aquí, perra! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Cuánta adrenalina! Estoy sudando Como no tienen idea No puedo encender la luz No puedo encender la luz Por favor Son las 4 de la mañana En el juego Realmente no quiero perder Realmente lo quiero ganar Por favor Por favor Como no tienen idea Me estoy cagando Prácticamente ¡Vete de aquí, chica! ¡Oh, no, Bonnie! ¡Oh, no, Bonnie! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito conejo pervertido! Eres el conejo de The Forest ¿Verdad? Te fuiste con Con María ¿Verdad, Hermenegildo? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy hablando Pura payuncada Ya saben que No sé ni qué digo A ver, la caja La caja Bien, perfecto Perfecto Las 4 de la mañana No, no, no lo voy a lograr No lo voy a lograr No lo voy a lograr ¡Oh, mira! El payasito ya está saliendo ¡Ay, qué! Tu puta madre ¡Ay, no, Bonnie! ¡Bonnie, Bonnie, 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 Bonnie! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 5 de la mañana 5 de la mañana Por favor, por favor, por favor Dime que sí Dime que sí No me digas hi, perra No me digas hi Bien En cualquier momento Se me acaba la electricidad Y me voy a cagar del todo Así que, por favor Le voy avisando que Alerta de Screamer Alerta de Screamer ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! No te rías de mí, por favor ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? No puede ser ¡Vete de aquí, niño de los balones! ¡Perra! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Las 5 de la mañana Las 5 de la mañana Un intento más Si no lo logro en esta ocasión ¿Qué les puedo decir? Yo lo intento Yo lo intento Pero tal vez no tengo los tips O no No sé La estrategia La técnica necesaria Para ganarlo Vamos a ver ¿Sabes qué? Mira, mira, mira Esto es Fernanfloo el crack Ojo con esto Bien Lo vamos a ganar sin lentes Para que vean Probablemente Ustedes han oído la frase A ver, no puedo hablar Lo siento Tengo que sacarlo Yo soy igual que Yo soy igual que Chueck Ya lo han oído, ¿no? Mejor afuera que adentro Así que Si tú tienes un Un pedo atravesado Un eructo atravesado Tíratelo, tíratelo, amigo Es que No vas a hacer nada Si lo tienes Si lo tienes ahí adentro Más que te puede molestar Así que bien Lo que les voy a decir Ustedes han oído la frase De que Ustedes han oído la frase De que No golpearías nunca O no se golpea Nunca Un tipo con lentes, ¿no? Pues creo que Los animatronics No conocen esa frase Porque Igual me pongo los lentes E igual en su fruta madre Me matan Ni siquiera me golpea Me matan Y el niño de los balloons No sé si en realidad Cuando me aparece En el frente de mí Significa que ya la cagué Totalmente O O lo puedo esquivar De alguna manera Igual yo siempre pido Esa ayuda Por favor abajo En los comentarios Por favor ayúdenme Y pónganme los tips Para pasar Las noches Por favor Ahí está Ya te vi Foxy Hola ¿Qué pensaste? Que no te había visto Así que bien Así que de favor Les pido eso por favor Si pueden Si no es mucha molestia Abajo en los comentarios Yo sé que mucha gente Me trata de ayudar Y de verdad Se los agradezco mucho Por favor Escribanme los tips Los tips Por favor O los consejos Para poder pasarlo Yo sé que Mucha gente me ha dicho Que para alumbrar Hay que alumbrar Los animatronics Para que se asusten Y se vayan Realmente trato de hacer eso Por ejemplo aquí Mira Bonnie Te alumbro Para que te vayas Pero realmente Pero realmente no sé Si está funcionando No lo sé ¿Quién me dice hola? Es la niña de los balloons Es decir No puedo alumbrar No puedo alumbrar No puedo Es que si no puedo alumbrar Me pongo la máscara Porque ustedes me han dicho Que es porque alguien Está cerca de mí Perfecto Entonces Obviamente Ay no Bien ya te vi Ya te vi Ya te vi Vete 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 No te tengo miedo A ver El problema es Que lo estoy alumbrando Lo más que puedo Hola Bonnie Que Oh no Niño de los balloons Niño de los balloons No sé ni por qué Le digo niño de los balloons Es decir Uno el español Con el inglés Es decir Yo hablo Spanglish Mi amigo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No me digas Hi Me revienta Me revienta Que me digas Hi Un niño diabólico Que me Oh no Oh No Estoy muerto Estoy muerto ¿Verdad? Estoy muerto Estoy muerto Bien Ya mátame Mátame Acaba con mi calvario No puedo encender Ni la luz Ya está Ya está Mátame 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 ¿Qué estás esperando? ¿Te gusta hacerme sufrir? La concha La reputa Que los parió a todos Creo que no han visto esto No sé si se los puede enseñar Del susto Yo aquí tengo el mouse No sé si se puede ver Aquí tendría que tener el mouse ¿Y qué ves? No hay mouse ni nada Lo mandé a la droga Es más Creo que se los tengo que Se los puedo enseñar A ver ¿Dónde está el mouse? Mira dónde está el mouse Mira dónde está el mouse En el suelo Perfecto Sí, perfecto Fernan Gracias Tengo que recogerlo A ver Cuidadito Cuidadito Con permisito Dijo Monchito Y se fue a tomar un cafecito Así que ¿Qué les puedo decir? No lo voy a intentar una cuarta vez Porque sería mentira No sé La segunda vez Estuve a punto A punto de ganarlo Pero no pude ¿Qué les puedo decir? Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden regalar un pulgar arriba Si sufrieron conmigo Si disfrutaron conmigo O simplemente Si el gameplay los entretuvo Que ya saben que ese es el objetivo principal Una cosa No creo que vaya a subir la noche 3 O la noche 4 Porque Ya saben que soy Fernanfloo Y no me caracterizo por subir muchos videos seguidos Como ustedes rompieron el récord anterior O sea 50 mil likes El reto que les había puesto Pues me vi obligado a hacer esto Aparte de que el juego me gusta Si yo prometo algo Pues trato de cumplirlo Así que posiblemente suba una tercera parte Pero me quiero foguear bien Para ver cómo hacerlo Y directamente nos saltaríamos a la noche 5 O noche 4 Noche 5 O igual Ustedes opinan aquí abajo en los comentarios Vemos hasta la próxima Adiós Cuando ven ese signo de precaución Hola Bien estamos ya aquí con el final Y bien el capitulo pasado no di saludos Así que me disculpo Y bien vamos a empezar ahí Así que un saludo Y un abrazo muy grande De parte mía Y de Renesito Que es de aquí Y bueno Un saludo para Algo me dice que a este tipo le gusta Naruto Pero no sé exactamente que es lo que lo define así Ramiro Peralta Pero dije no Pero dije no Me pongo mejor cinta adhesiva Y ya puedo ocupar mis dos brazos Así que bien Espero que te haya gustado el video Me voy a despedir con los lentes Así que espero que te haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Así que junto con Renesito Me despido Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Gracias!